¡Hola! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste del título, vamos a continuar con las misiones de los X-Men A ver que tanto podemos avanzar Y antes de pasar al video, quiero decirles que aquí abajo en la descripción Con una tarjetita y al final del video van a tener la lista de reproducción con todos los demás videos Del viaje de los X-Men por si no los has visto Al igual que algún otro videito bastante épico que te puede estar apareciendo Para que le des click y vayas a verlo Y sin nada más que decir, que comience el video Ok, en el último video nosotros nos quedamos en esta misión Que era aumentar el rango a bestia, no, perdón En esta, investigar, quien sabe que, que te pedían mil piedritas ¿Cómo se llaman? Mil de estos restos, a ver Eh, materiales Mil de estos, mil fragmentos Macran Nos pedían mil para avanzar en esa misión Y yo la avancé y evidentemente luego subí a bestia Para hacer esto un poco más dinámico Y entonces estamos aquí Completar la misión de pícara tres veces y utilizar a Lovesno Entonces nos metemos aquí Aquí y nos equipamos al buen Lovesno por aquí Para poder terminar y seguir avanzando A ver hasta que lugar nos detenemos de nuevo Supongo que si era completo así valdrá Vamos a ver si valdrá si lo completo así Una vez más Y que, que bueno que nos pusieron esto así Porque, la verdad Eso de jugar las misiones era bastante tedioso Pero bueno, ya lo completamos Nivel de Lovesno A nivel 50, perfecto Perfectísimo Y ahora que dice Completa campeano en el temporal tres veces Debes utilizar a Lovesno ¿Eh? ¿Y esto qué? Ah, ok Ya Me dieron el logro Vamos a completar esto otra vez Uno Dos Bueno, yo no sé por qué estoy contando Si evidentemente todos saben contar Pero bueno Es como para ponerle dinamismo al video Y hacer esto todavía más hermoso Ok, 20 biometrías de Ciclope Perfecto Aumenta el rango de Ciclope Pues ya lo tenemos Seguimos avanzando Bien, bien, bien Investiga cerebro número uno Oh, perfecto Lo tenemos Pues Seguimos Muy bien, muy bien Vean nada más Aquí, pim, pam, pum Bocadillo de atún Te la meto en el tum, tum Me encanta, me encanta Nivel 55 Bien, bien, bien Nivel de Lovesno 55 Sale el buen bestia Y nos sale la fénix por aquí Capítulo 4 Perfecto Ascenso de Fénix Me gusta, me gusta Perfecto Completa fase de misión diaria Me cago en todo Ustedes van a ver un corte por aquí Y luego nos vemos Y bueno, donde estamos de regreso Vamos a continuar con la misión de los X-Men Tuve que esperar evidentemente un día para poder continuar con las misiones Pero bueno Ya la tenemos hecha Y que nos van a dar Un ISO Perfecto Saltamos los diálogos Completa ataque sorpresa dos veces Ataque sorpresa Pues como ya las jugué todas Pues nomás me toca jugarla hacia lo loco Dos veces Perfecto Completamos la misión Y ya tenemos la maestría Número 5 de Lovesno Muy bien, muy bien Vamos a compartirlo por la alianza Porque esto ya es un momento bastante épico Jueguen secretos a la paz Un contenido exclusivo de la misión épica ¿Y esto qué es? Completa poder de Magneto Una vez Debo utilizarse a Lovesno Ok ¿Poder de Magneto? Ostras, ¿esto qué es? A ver Ponemos al buen Lovesno Y vamos a la acción Ok, pues entramos a la misión de Magneto Yo no sabía En qué momento íbamos a desbloquear esto Pero si se fijan Aquí se farmean Estos cristales Yo creo que después de esta misión Yo creo que me van a pedir Que vamos a tener que farmear estos cristales Llámenme psíquico Llámenme mago Llámenme como quieran Pero yo creo que Además de farmear a Magneto Va a ser nuestro método De conseguir estos cristales Realmente me cabe Me sabe muy mal Saber que Creo que esta va a ser La única forma De conseguir los cristales A mí me hubiera gustado Que pudiera conseguirlos También con las primeras piedras Pero bueno Primero no me voy a adelantar Porque igual Y me equivoco Y puede ser que sí Nos dejen farmear Digo crear las piedras De otra manera Así que pues A darle al Magnetoide Aguanta mucho los golpes Tiene muy buena defensa Tiene muy buena defensa El Magneto Está bien Está bien Pero Nadie se resiste A la Iba a decir espada Pero ya no es una espada Ahora es como Un Un sable de luz Ok Ok Un sable pistola de luz Y hemos completado La misión Oh Farmeamos los dos Oh Está muy bien Very good Very good Very good Me encanta Me encanta esto Misión épica Aceptamos Y yo creo que aquí Es cuando nos van a pedir La de búsqueda Yo estoy muy seguro Investigación de resistencia Sí Sí Lo sabía Lo sabía No Y pues bueno Ya tengo más tarea por hacer Para poder Ya por fin Terminar Las misiones de Wolverine Ya vamos para las 6 estrellas Nos quedan solamente 4 misiones Bueno Con estas 5 misiones Y lo tenemos resuelto Perfecto Pues Lo ves no Allá te voy Y pues espero que les haya encantado Este video Recuerden que Ahorita Al final O en este momento Les va a estar apareciendo En pantalla Una lista de reproducción Con todas Los videos De la serie De Wolverine Para que vayan viendo Que misiones Y que materiales Te van pidiendo A lo largo Pues de la travesía Para desbloquear A Wolverine En 6 estrellas Ya estamos A punto de nada Ya solamente Es cuestión de tiempo Y de ir farmeando Ambos materiales Y espero que les haya encantado Este video Si es así Por favor Regálame tu like Suscríbete al canal Si aún no lo estás Para que nunca te pierdas Ninguno de mis videos También puedes activar La campanita de notificaciones Para que siempre recibas Mi nueva actividad Ya sea video O directo Y siempre estés pendiente Claro Si te gusta esto Y también déjame aquí En los comentarios En que parte de la misión De Wolverine Vas Como tienes a tu Wolverine Lo vas a sacar O aún estás empezando En el juego También recordar Desde que abajo Van a tener enlaces Tep con enlaces De publicidad Porque quiero organizar Un sorteo Y necesito tu ayuda Para conseguir el dinero Para poder Deshacer el sorteo Es muy sencillo Simplemente Abres el enlace Saltas la publicidad Y es todo lo que Puedes hacer Y es el granito de arena Que viene bien merecido Para poder yo Organizarles Este sorteo Y sin nada más Que decirles Me despido Yo soy SirDragon Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós